El verano Oyendo música del Brasil Usando acordes del brasileño Voy a poner todo mi empeño a descubrir Esta América en latín Mirando a cantar a cartel Con los acordes de discípulo Voy a volverme a un buen discípulo Y descubrí esta América en latín En cada monte Tengo el amor En cada país soy Dios Hace la chingdaísima Chame la victoria chau En mi propia letra me cuesta ser miente y mirando en tu lugar Es una música del Perú Es una música del Padre Es una convenciente con ojo Es un miedo al bando En cada monte En cada amor En cada país son Dios En cada monte En cada país son Dios En cada país son Dios Amado Una cueca que me divierte Es una manera de bailarte Compartir lo que es la ciudad Compartir lo que fue verde Compartir esa dictación musical Que nos acerque Que nos acerque En cada monte En cada monte En cada monte En cada monte En cada país son Dios Amado Amado